Y seguimos en el ambiente del 2x4, seguimos con el tango, con Alberto. Contanos, estuvo Guillermo Galvé acompañando a la orquesta de cámara, estuvo también, exactamente, estuvo también, bueno, todo el ballet. Guillermo Galvé, ¿cómo surgió la idea de traerlo y que fuera parte de este espectáculo? Guillermo Galvé ya ha actuado en otras oportunidades. Nosotros hace años, o durante muchos años, estuvimos organizando en el Teatro Argentino, así que ya había actuado con nosotros en alguna oportunidad. Y es uno de los últimos ídolos que van quedando. Quizás acá en la Argentina no actúe tanto, pero en el exterior, porque sale de estar en ese esteto mayor y tienen una compañía muy grande que pasé en el tango por todo el mundo. Pero realmente es uno de los grandes cantantes, tiene una trayectoria inmensa y es una gran persona que, de hecho, vino acá también a colaborar, en cierta manera. Exacto. Están a otro nivel. Sí, igual él se sentía muy contento de estar de vuelta en su tierra, con su público. Sí, sí. Era como un reencuentro también para él y lo vivía como una fiesta. De hecho, nos contaba, bueno, cómo era para él estar acompañando a estos artistas platenses que también nos representan en el mundo. Lo que pasa es que también, ahora grandes orquestas no hay, no es en los tiempos que estaban Troido, Bergarienzo, Crescedo. Hay pocas orquestas y orquestas buenas como es esta, porque quizás no la valoramos porque la tenemos aquí en La Plata, pero por ejemplo esta orquesta, este mes, fue a tocar al Festival Internacional de Bahía Blanca. Fue la única orquesta que se invitó y tocó en la milonga de gala en Bahía Blanca y la gente, para llevarse un recuerdo, estaba la orquesta arriba del escenario y cuando terminó se fue toda contra el escenario para que saquen una foto y salí con la orquesta. O sea, son cosas realmente... Han conquistado el mundo. Claro, claro, claro que sí. Bueno, han viajado muchísimo también. Podemos decir que el tango los lleva a conocer el mundo y bueno, que el mundo conozca el tango también. Pero la característica de esta orquesta es una orquesta de pueblo realmente, porque el otro día tocamos en el polideportivo de Los Hornos, para el hospital y todo eso. Y en febrero estuvimos en el Conras de Punta del Este, tocamos dos veces. O sea que, si bien tocan los grandes espectáculos, cuando se los requiere para una función benéfica o solidaria, siempre va a estar, que es bueno que la gente lo sepa porque... Y acompaña también, ¿no es cierto? Se contacte conmigo en la casa del tango y nosotros vamos. Bien, bueno, Alberto Alba, tenemos entonces la referencia, la gente también, el tango también está para estos fines solidarios y lo hemos visto porque en otras oportunidades han sido con fines benéficos las funciones que han hecho acá, así que lo sabemos. Bueno, vamos a ver entonces a Guillermo Galvé que nos cuenta cómo vive todo este espectáculo y esta noche de Encuentro Ciudadano. Y tenemos el... Maneja, canta el tango, ¡Gradito! Maneja, canta el tango, y en cada vez supo que su corazón A su chupra el sabor mío, su aroma el fumar, en la piel de pez, mi ardor mío. A nuestra ya la infancia, su obvia no verá, no me retonozco, me caché con. Mi otra suerte al amarillo, no sé lo nunca, no sé por qué piso, mi esponja de llor. Mi otra suerte al amarillo, no sé por qué piso, mi esponja de llor. Y me hace acordar obviamente a los teatros, mucho a los teatros europeos, cuando apenas entras te hace acordar a los teatros de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Y nuestro orgullo. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, cantar, yo prácticamente tengo un repertorio bastante conocido por la gente que me vio tanto en televisión y demás, que son tangos de otros tiempos, La Última, La Última Curda, un tema que yo tuve la suerte de, no estrenar, pero sí estrenar con el cesteto mayor en Europa, para abrir una temporada en el Teatro James Cedicé de París, que es La Bicicleta Blanca, un tema de Ferrer y Piazzolla, que no era muy cantado allá, no era muy conocido. Así que bueno, eso también lo tengo para todos ustedes, para toda la gente. Un gusto para nosotros. Gracias. Contanos, cuando vos empezaste a incursionar en esto que fue el canto y que hoy por hoy te hace tan reconocido y que vivís de esto, ¿imaginaste todo el éxito que hoy tenés? No, porque justamente cuando yo empecé a cantar la tierra estaba todavía caliente, entonces había que andar a los altitos, a los carruajes por ahí. No creo, no creo que tanto... No, no, yo no me imaginé nunca porque la verdad que no, digamos mi destino al comienzo no era ser cantor de tangos, o sea, era cantar, cantar sí, porque me gustó siempre, pero yo tenía otras actividades, tenía farmacia, y entonces me dedicaba a eso. ¿Tenías de las farmacias? Sí, la vendí porque no tenía más remedio. Bueno, hiciste muy bien igual. Sí, creo que sí, creo que sí. Al final, digamos, en el balance final de tantos años, lo que fue en aquel momento una duda, porque yo tenía, cuando empecé a cantar tenía tres farmacias, nada menos. Uh, bueno, bien. Sí, 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 estaba muy bien. Estaba muy bien. Pero bueno, me agarró, empezó la cosa, la posibilidad de poder cantar, lo hice como un hobby en las horas libres, y después me empezó a acaparar el tango, y entonces tuve que decidir, o una cosa o la otra, y era muy difícil la decisión. Y muchas veces me arrepentí porque este trabajo no es un trabajo muy seguro, ¿no? Hay momentos. Pero, digamos, en el resumen final, en el gran balance, creo que tuve una muy buena idea y que fui muy apoyado por mi familia y mi gente para poder continuar en esto y estar todavía a esta edad cantando y estando en teatros como este. Exactamente. Por suerte te decidiste por el canto y nosotros te tenemos hoy acá. ¿Qué crees que fue lo que te diferenció a vos que hizo que hoy sigas cantando y puedas seguir viviendo desde que en un principio fue un sueño? Es interesante la pregunta. No sé si yo voy a contestar con veracidad, pero te voy a dar mi impresión. Exactamente. Es decir, yo soy un tipo que hice casi todas las cosas que hacen los cantores, todos los deberes, pero también todos los errores, cometí todos los errores. Pero le di mucha importancia a mi voz, a cuidar mi voz, a no sentirme mal de la voz. O sea, eso implicaba estudiar, ir al maestro, mejorar cada vez que podía. Y creo que lo más importante fue afianzarme en una parte del canto del tango. Yo creo que el tango es una música muy difícil de cantar, porque es casi lírica en algunas partes, hay que tener una voz muy preparada. Pero creo que la base fundamental del tango es la letra y la interpretación. Entonces yo año a año fui ahondando en la comprensión de textos, en la expresión, en hacer cómplice a la gente de lo que está pasando. Es decir, no ser solo un cantor que modula bien, sino con mi cara, con mi forma. Digamos como actuar en tango. Eso seguramente si lo van a firmar lo van a ver claramente. Algunos me han dicho que soy un tipo demasiado enfático, demasiado exagerado. Claro, lo que pasa es que hay un, digamos, que como dicen, el límite entre el absurdo y lo sublime es muy liviano. Entonces a veces te pasás de rosca y te exacerbás. Pero bueno, yo siempre tratando de buscar el equilibrio. Pero llegó, claramente esa pasión llegó, por eso la gente te sigue eligiendo. ¿Sueños de acá, de cara al futuro? Siempre se sueña, siempre se sueña. Yo la verdad que hice cosas que, me pasaron cosas que ni soñé. Es decir, viajar durante ocho años seguidos, nada menos con el cesteto mayor, a los mejores teatros de Europa, el Lyric de Londres, el Champs-Élysées de París, hacer las temporadas con dos mil personas, doble show, la gente terminaba parada, obviamente ovacionando al cesteto mayor, a las siete parejas de baile que nos acompañaban. Y bueno, yo era el cantor. Así que imaginate que eso para mí fue una cosa que nunca me imaginé andar de avión en avión. Ahora estoy mucho más tranquilo, ya me cuesta más viajar, ya también me llaman menos, porque ya no es lógico, hay menos compañía. Ahora es el momento de los bailarines. Los bailarines viajan y viajan y viajan y viajan y de miles. Hay grupos de acá, grupos de allá y eso me parece fantástico. Es fantástico, con el tango también. Claro, porque están, digamos, dispersando el tango por todo el mundo. Y no nos olvidemos que el renacimiento del tango fue en el año 1984, con Tango Argentino, en Broadway, primero en París y después en Broadway, justamente con una compañía que estaba basada prácticamente en el baile. Claro, estaban Virulazzo y Elvira, Nelly Day Nelson, Copes y María Nieves, Gloria Eduardo, todos los más grandes, los Dinsel, todos amigos, todos queridos. Bueno, ellos formaron todo ese movimiento que hizo que hubiera filas de a dos o tres limusinas en Broadway esperando lugar para poder entrar a ver el tango, la moda tango, las polleritas tangueras con el tajo, el sombrerito. Claro, y eso fue el año 84. Así que bueno, todo esto... Pero bueno, también es tu momento y ahora lo vamos a disfrutar. Y tu pasión por el tango traspasa la pantalla. Así que bueno, esperamos que vuelvas. ¿Te vamos a tener de vuelta? Bueno, sí, por supuesto, yo siempre vuelvo. Siempre vuelvo. Llámenme, por favor. Buenísimo. Te esperamos acá, Guillermo, y muchos éxitos para lo que resta y para ahora también. Y para vos también, que sos muy exitosa, vas a ser muy exitosa, porque sos muy buena locutora, muy linda y muy dulce. Bueno, muchas gracias, me voy contenta. Muchas gracias. A vos, chao.